A un año de haberse detectado los primeros casos de coronavirus en Venezuela, el país se posiciona como uno de los lugares en Latinoamérica con la menor tasa de contagios que ya suman 144.277 y 1.415 muertes. La cifra es cuestionada por médicos y opositores que denuncian una aplicación de pruebas a conveniencia en medio del debilitado sistema sanitario. Estas son algunas de las claves para entender por qué Venezuela sigue reportando bajas tasas de COVID-19. El estado de alarma se declaró cuando tan solo se tenían detectados dos contagios. Dentro de las medidas estaba la suspensión de clases, prohibición de concentraciones masivas y la movilidad entre un estado y otro. La suspensión de vuelos con Europa y Colombia fue otro de los factores determinantes. Fue hasta el pasado noviembre que dicha medida se levantó para algunos países como Irán, Turquía, México, Panamá y República Dominicana. Las fronteras terrestres también fueron cerradas de inmediato y se habilitó únicamente el ingreso para corredores humanitarios. En cuanto a las pruebas para detectar la COVID-19 desde el inicio de la pandemia, las autoridades sanitarias han realizado alrededor de 3 millones de pruebas en una población de aproximadamente 30 millones de habitantes. Sin embargo, el gobierno no precisa si las que se han realizado son en su mayoría PCR o pruebas rápidas, lo que pone en duda su fiabilidad.